Actualmente, el buscador por excelencia es Google, pero el primer buscador de internet que surgió fue Wandex, originado en el año 1993. El lenguaje más utilizado en la red es el inglés, seguido por el mandarín y el español. La webcam se originó en la Universidad de Cambridge por dos sujetos, la cual fue inventada para vigilar una cafetera para así saber si el café habría terminado o no. Fue creada en el año 1991. La cámara mostraba una resolución de 129 x 129 píxeles en blanco y negro a un fotograma por segundo. El primer tuit de Google fue plasmado en códigos binarios. Google es un verbo oficial desde el año 2006, cuando fue añadido a los diccionarios de la lengua anglo-sojona de Oxford. El dominio 466453.com pertenece a Google, ya que este es la combinación de teclas que se usaría si se escribiera a Google con teléfono MOV. Hotmail era una entidad independiente, hasta que en el año 1997 fue comprada por Microsoft para luego llamarse... Gmail inicialmente era un servicio únicamente para los trabajadores de la empresa. El primer sitio web fue creado en el año 1991. El primer dominio de internet se registró el 15 de marzo de 1985, nombrado Symbolics.com.